Diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. La presidencia de la sexagésima legislatura hizo llegar a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 13 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el diputado Miguel Sabano Peralta en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sustanciado el estudio de la iniciativa de decreto y suficientemente discutido por los integrantes de la Comisión Legislativa, nos permitimos con apego a lo previsto en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con lo señalado en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento, someter a la consideración de la legislatura en pleno el siguiente dictamen… Disculpe, diputada, ruego al pleno que pongamos atención a la oradora, por favor. Muchas gracias. Adelante, diputada. Antecedentes. La iniciativa fue presentada al conocimiento, discusión y aprobación de la sexagésima legislatura por el diputado Miguel Sabano Peralta en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en uso del derecho contenido en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Los integrantes de la Comisión Legislativa encontramos con base en el estudio que llevamos a cabo que la iniciativa de decreto tiene por objetivo concordar el número de integrantes de las comisiones legislativas establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Resolutivos. Primero, es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 13 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México de acuerdo con este dictamen y el proyecto de decreto correspondiente. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México a los 21 días del mes de marzo del año 2019. Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, Presidenta, Diputada María Mercedes Colín Guadarrama, la de la voz, Secretario, Max Agustín Correa Hernández, Prosecretario, Diputado, Luis Antonio Guadarrama Sánchez, Diputado, Diputado, Maurilo Hernández González, Diputada, Ingrid Crasopan y Chemelensky Castro, Diputado, Carlos Lomán Delgado, Diputado, Faustino de la Cruz Pérez, Diputado, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, Diputado, José Alberto Coutolén Buentello, Diputada, Beatriz García Villegas, Diputada, Carla Leticia Fiesco García, Diputado, Diputado, Gerardo Ulloa Pérez, Diputado, Omar Ortega Álvarez y Diputado, Miguel Sámano Peralta. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Diputada. Solicito a quienes estén por la aprobación.